¿Cuándo tiene previsto a la Junta de Castilla y León combinar las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico de Valladolid? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues sabe su señoría, porque así le hemos facilitado toda la información, que en este momento, a petición de la empresa constructora, el contrato de las obras del Hospital Clínico de Valladolid se ha rescindido, a petición, como digo, de la empresa, en el mes de noviembre. El día 5 de enero hemos publicado ya la continuidad del proyecto, a partir de la redacción del proyecto de construcción de un nuevo edificio de consultas y algunas otras cuestiones. Este proyecto tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, y por lo tanto esperamos que aproximadamente en el mes de agosto puedan licitarse las obras y continuar, por lo tanto, el proyecto. En paralelo, estamos trabajando en la redacción de los trabajos previos al proyecto global de remodelación de las torres de hospitalización y cuando dispongamos de él, pues podremos facilitarle toda la información sobre los plazos previstos. En este momento, como digo, lo previsto es la construcción del edificio de consultas, cuyo proyecto tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y a partir de ahí la licitación de las obras. Esa es la realidad de las cosas. Insisto, a partir de ahí, pues podremos seguir facilitando la información de acuerdo con el contenido de los proyectos y las previsiones temporales. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Sí, gracias de nuevo, señora presidenta. Señor consejero, ayer salió usted poniéndose a la venda antes que en la vida, en previsión del pleno que le espera hoy, pidiendo que se apartara la sanidad del debate político. La primera reflexión que cabría hacerse es, si la sanidad no es una cuestión política, ¿qué pinta usted en un ejecutivo regional? ¿Para qué necesitaríamos un consejero de sanidad? Esa sería la primera reflexión que convendría que nos hiciéramos a tenor de sus palabras. Pero mire, la sanidad sí es una cuestión política. Es política cuando ustedes deciden privatizar el hospital de Burgos y nosotros nos oponemos. Es política cuando ustedes deciden imponer un copago farmacéutico a los pensionistas y nosotros nos oponemos. Es política cuando ustedes primero anuncian y luego niegan aceleradores lineales para tratar el cáncer en distintas provincias de la comunidad autónoma. Y nosotros proponemos enmiendas en los presupuestos año tras año para que se puedan llevar a efecto. Claro que la sanidad es una cuestión política y también es una cuestión de gestión. Y aquí, señor consejero, tiene usted la hoja de servicios más manchada que el babero de un infante después de merendar una papilla de frutas. Mire, usted tiene en su gestión el modorra, que aún le conocen los profesionales de la sanidad, el medora, que se le cae cada dos por tres. Somos la última comunidad autónoma en tener receta electrónica. Le suspenden unas oposiciones de enfermería. Prometió usted en el plan de inversiones sociales prioritarias 17 centros de salud, de los que en 2017 no había ninguno en obras. Dijo que iba a invertir una millonada en cuatro hospitales de la comunidad autónoma, en el de Soria, en el de Aranda, en el de Palencia y, por supuesto, en el clínico de Valladolid, y tampoco ejecutó absolutamente nada en 2017. Y es que en el caso del clínico ya llueve sobremojado, señor consejero. Usted lleva con las obras cuatro años y medio paralizadas. Por su indolencia, lleva también cuatro años con esas obras sin ponerse en marcha, pero es que además nos puede costar una indemnización de más de cinco millones de euros. Y usted lleva cuatro años mintiendo cada vez que trae los presupuestos a esta Cámara, mintiendo en sede parlamentaria y mintiendo en muchas ocasiones ante los medios de comunicación sobre cuándo se van a retomar las obras del hospital clínico. Y como usted sigue pensando que esto no es política, usted lleva sin venir a comparecer a estas Cortes para dar explicaciones sobre la situación del hospital clínico desde noviembre de 2016, que se lo solicitamos los socialistas. Mire, mientras sigue habiendo habitaciones en las que se hacinan tres enfermos en situaciones indignas, eso que ustedes llaman eufemísticamente falta de confort, resulta que usted solo saca a licitación el proyecto del bloque de consultas externas. ¿Por qué no lo ha sacado toda la vez? ¿No se da cuenta de la incompetencia de sus decisiones, señor consejero? Era mucho más sencillo haber sacado todo el proyecto conjuntamente, lo que queda pendiente. Y mire, es importante, muy importante que aclaren si van a esperar a que se concluyan las obras del bloque de consultas externas para iniciar lo de la torre de hospitalización. Porque cuando ustedes licitan el proyecto, dicen que hasta 2022 va a haber obras en el bloque de consultas externas. Y eso nos puede abocar que cuando en 2028 el hospital cumpla 50 años, lleve 25 años de obras de ampliación y de reforma. Y eso es a lo que nos están abocando ustedes y es lo que vamos a impedir ustedes, sacándoles del Gobierno después de las elecciones autonómicas de 2019. Señor Izquierdo, tiene que terminar. Termino ya, señora presidenta. Mire, señor consejero, mañana vamos a debatir sobre su reprobación y cese en estas cortes. Y yo creo que usted debería ahorrarnos a todos ese debate. No pasa nada por en política de vez en cuando asumir responsabilidades por los errores. Los que pusieron de manifiesto 50.000 ciudadanos de toda la comunidad que llenaron las calles de Valladolid. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Usted es un maestro en el arte de tergiversar las cosas. Yo no digo que la sanidad no debe estar en el debate político. Por supuesto, por supuesto. Lo que digo es que la sanidad no debe estar en el debate partidista y, si quiere usted, electoralista. No, no, son cosas distintas. Hoy se lo han dicho, en estos días se lo han dicho, muchos profesionales de muchos hospitales, los representantes de los médicos de Castilla y León. Por favor, discutan sobre la sanidad, pero sepárenla del debate partidista. Y usted habla, me pregunta por el clínico y hace un recorrido por algunos temas. Y me dice que hemos privatizado el hospital de Burgos. Es mentira, señor Izquierdo. Y además usted lo sabe. Es mentira. No hemos privatizado el hospital de Burgos. Sus 3.000 profesionales y los pacientes que se atiendan son empleados públicos, atienden a los ciudadanos de Burgos y los atienden con medios públicos. Esas son las mentiras que conforman después su discurso. Usted nos habla del copago y precisamente mañana se va a debatir una proposición no de ley que contiene algunas cuestiones que se podrán discutir, pero, desde luego, que no competen a este Gobierno. Que no competen a este Gobierno. Me las atribuyen a mí y por eso piden mi cese. En fin, ese creo que es su problema. Cuando usted dice que no hemos hecho ni una obra en un centro de salud, yo le digo que en el año 2017 hemos actuado sobre 14 centros de salud. No sobre 17. Como habíamos dicho, sobre 14. Y hay tres en obra. Mire usted, aquí está, por aquí está la alcaldesa de Carbonero el Mayor. Luego se lo cuenta si ese centro está en obras o no está en obras. Aquí está el alcalde de Benvibre. Pregúntele si no se iniciaron las obras. Y hay algunos alcaldes más que le podrán informar de esto. De manera que no oculte esa realidad o no mienta. Y respecto a las obras del clínico, se lo he dicho con mucha claridad. Iniciamos, cuatro semanas después de que la empresa nos pide la decisión, la licitación del proyecto de consultas externas. Y estamos trabajando ya para, en cuanto podamos, licitar el proyecto de las torres de hospitalización. Por cierto, le diré… Sajero, tiene que terminar. Sí, termino diciéndolo que las habitaciones de tres pacientes se han reducido en un 40% en los últimos dos años. Se lo he dicho, usted lo sabe, pero sigue hablando de otra cosa. Debate político, pero debate partidista es lo que le estamos pidiendo a algunos, modestamente, y muchos profesionales que saquemos a la sanidad del debate partidista. Muchas gracias.